El Tour Colombia y yo creo que no la van a superar, Zipaquira es especial, Zipaquira siempre ha dado muy buenos ciclistas y la verdad que es muy emocionante verlos a todos ustedes acá apoyándonos, el ciclismo es pasión y que bueno que hagan estos eventos, espero verlos pronto y muchísimas gracias por el apoyo, los quiero mucho, chao chao.